Chaco, ¿cómo están? Buenas noches con todos, por supuesto. El día de hoy hemos subido la review de Kevin Depegaine y me faltaba esta review de Mohamed Salah. Quiero saber, Chaco, si le gustaría... Bueno, ya está habido los rojitos por ahí, pero faltan los rojos de mi cuenta, que todavía no todo el mundo lo sabe. Y bueno, qué rango he quedado. Me gustaría saber si le gustaría ver mis recompensas, lo que me salió en los azules, que es así bastante top. Y bueno, el día sábado o domingo hemos probado este Mohamed Salah, que es una carta que le ha subido la pierna mala, interesantísimo. Y bueno, tiene pinta que puede ser incluso mejor que me hiciste Mohamed Salah, que tiene 98 de ritmo, 97 aceleración para hacer el saltos surdo, me causa 4-4, como digo, le ha subido la pierna mala. Eso es muy interesante. Ahora es muy comparable con esas cartas, ¿no? Yo creo que igual Garrincha, Momens, está a otro nivel seguro, pero Salah tiene pinta de... Bueno, tiene estadísticas mucho mejores que la de nuestro amigo Garrincha, ¿eh? Así que vamos a probarlo, por supuesto. Y quiero pegar esa derecha, sobre todo, o ya he probado esa derecha, sobre todo, de ese Mohamed Salah, que tiene 98 de ritmo, 97 aceleración, 99 sprint, 99 de remate, 99 de posición de ataque, 95 de fuerza de tiro, espectacular, casi perfecto el tiro de Mohamed Salah. O sea, le faltan 4 puntos nomás, 96 de visión, 97 de efecto, 90 de pase largo, 97 de pase corto. Muy interesante el pase de este Salah, para CMCO, por supuesto. El regate, tiene 98 de regate, 99 en balance y en agilidad. Le falta con dios de balón igual, para ser perfecto seguramente, es lo más bajo que tiene, pero con básico ya tiene 99. Chaco, regate 98, increíble. Igual, Boita, y no me gustó mucho, ahorita lo agregaremos. Tenemos físicamente 97 de energía, buena fuerza, le falta agresividad, bastante bueno, este Mohamed Salah. Y nada, chaco, vamos a probar, por supuesto, van a ver lo que hemos probado en directo en Twitch. Síganme en Twitch, sigan en Twitch, en Instagram, en Twitter, en mi segundo canal, que también seguramente lo dejaré en la descripción de este video. Este Mohamed Salah es el mejor extremo derecho del juego, van a verlo seguramente ustedes. Si hay que son nuevos también, suscríbanse, chaco, suscríbanse, que es gratis. Tienen todas las reviews, a Kimfeu, a Mane, me falta a Cristiano Ronaldo, que creo que lo subo el jueves. Pero bueno, quería saber si quieren que hoy suba mi recompensa de FOT. Vamos a ver qué tal este Mohamed Salah, que se ve una carta muy, pero muy interesante. Habrá que probarlo, por supuesto. Vamos a ver qué tal este Mohamed Salah. Se ve muy, pero muy bueno. Vamos a ver si es mejor que ves al menos este Salah. Tres quesitos. Puta, qué tal pase, oye. Qué tal pase, Salah. Buscamos Salah. Buena velocidad. Y buena definición. Hola, Suárez. Primer gol de Salah. Uy, qué control de Salah, Dios. Qué control de Salah. Qué rico gola. Con la derecha todavía, golazo, carajo. ¿Qué tal concha? ¡SALAH! ¡Oh! Salah, por fin un gol así, carajo. Dale. Por fin, carajo. Vamos. O si tienes a los dos, buscas delantero y... Puta, golazo de Salah. Fierrazo ahí. Buen gol, buen gol. Y el Rooney. Salah. ¡Vamos! ¡SALAH! Esa es velocidad, eh. Y eso sí, velocidad. Golazo de Salah, vamos. Uno, dos. Y ahora acá. Bien, ese sí fue bueno. Buen pase ahí, buena. Bien, Salah. Samar Escanor. Te lo mereces. Eso pasa por decir que Pablo Guerrero es mejor que Alexis. ¡Vale, Salah! Apareciendo en el momento importante. Ese tiro colocado, eh. ¡Qué golazo, ah! ¡Qué golazo de Mohamed! ¡Qué golazo de Salah! ¡Qué golazo de Salah! ¡Vamos! ¡Vale! Aparece, amigo. ¡Mohamed Salah! ¡Qué golazo de Salah! ¡Chaco! Conclusión de este Mohamed Salah es una carta que, si lo vemos por el precio, está muy caro. Dos millones cuatrocientas mil, más caro que Messi, más caro que nuestro amigo también, George Best. Que bueno, si te salió el rojo, felicidades, ¿no? Es lo primero que te tengo que decir. Creo igual que, opinión mía al menos, yo no creo que sea mejor que Messi este Mohamed Salah. ¿Por qué? Siento que el boy type no es como el de Messi. Es un boy type un poquito más ancho, un poquito más segundo delantero. Me parece para mí que este Salah tiene muy buenas cosas, sobre todo la azura que tiene es un tirazo. Todo lo que va a patear con la azura es gol. La pierna mala, ¿cómo le he sentido? No me parece una pierna mala buena, la verdad. Es una pierna mala que se nota que ha sido antes tres, antes dos en fifas anteriores. Es una carta que, como extremo derecho, sí va a vivir muy bien porque el tiro colocado que tiene es buenísimo. Aparte, tiene rasgo, tiro colocado, son buenísimos. Creo que igual que los tiros colocados de Messi son mejores, todo lo que va a patear es Messi. Es mucho más sencillo moverlo porque es más pequeño también, es evidentemente eso. Pero bueno, comparándolo también con Best, yo creo que sí es mejor que Best. Es Salah como extremo derecho porque tiene tiro colocado, eso es lo que le ayuda. Es más rápido que Best, eso sí. Creo que el más completo podría ser Messi porque la derecha de Messi también es buena, no es la mejor. Pero el pase también me gusta mucho más, es mucho más fácil que Messi se meta al medio. Eso que es un poco más lento que Salah. Y también por el precio. También, por supuesto, gastar dos millones en Salah, yo no me lo gastaría. Incluso iría antes por Garrincha que está a un millón quinientas mil, si no me equivoco. Porque tiene cinco skills, la velocidad de Garrincha es bastante buena. O sea, deberían haberle subido algo de velocidad, eso sí. Creo que la carta de Garrincha corre, creo que todas las cartas corrían 90, ¿no? Más o menos, o creo que el Baby corría 92. O sea, la carta de Garrincha más o menos está, no le subí a tanta velocidad, me parece un poco raro eso. Pero por dos millones también, no sé. Yo preferiría, preferiría seguramente, no sé, ir por Best en los Icon Swats, por ejemplo. Igual me parece mejor, pero bueno, Best tiene las piernas que le pega bastante bien. Creo que Salah, no creo que valga la pena ahorita mismo por dos millones. Iría por Messi, por Garrincha antes que ese Salah, pero que sí, la sur es muy buena. El pase es bastante bueno también. No me parece mejor pase que el de Werner Rooney. O sea, tiene, le falta, no tiene estilo, ¿cierto? No tiene estilo ese Salah, y se nota eso, la verdad. Muy buena carta igual este Mohamed Salah. Me parece bestial. Es seguramente el top 3 este que me ha hecho el juego. Me gusta más Messi, soy fan de Messi, prefiero un Messi que un Salah, la verdad. Pero bueno, en su opinión mía, por supuesto, Mohamed Salah, el tiro colocado buenísimo. Velocidad, le vamos a poner top 100, es muy rápido este Mohamed Salah. De siempre izquierdo igual, le puedes pegar mucho más con la surda y vas a ver que es un tirazo. La pierna mala, siento que no es la mejor. Le voy a poner ahí, chacos. Elite 1. ¿Por qué le pongo Elite 1? Porque es una carta que no se nota tanto a la derecha. Ha metido un gol con la derecha por ahí, pero es un gol que seguramente lo metería yo. Pero el pase muy bueno, no me pareció mejor pase que Rooney, no me parece mejor pase que Messi, mejor pase que el de Messi es. Le va a poner Elite 1 igual, el pase muy bueno. Mobiliat, muy bueno. No le voy a poner top 100. Bueno, tiene alrededor de 98, pero su boy tag es como que muy potón y es ancho. ¿Me entienden? No sé si va a ponerle top 100, porque no me parece top 100. Siento que es un poco ancho, la verdad. Le va a poner Elite 1, yo creo que un Messi se mueve mejor que Salah, por ejemplo. Pero físicamente hablando también, el tipo fuerte, es fuerte, tiene buena energía, es un Elite 2 como extremo, tranquilamente. Le falta santo y cabezazo que es lo normal, pero eso es esa carta, ¿no? Chacos, pero es a usted esa review. Decime los comentarios, ¿qué opinas de Mohamed Salah? Es una cartaza igual, o sea, es un hecho muy bueno. Pero estando Messi ahí, creo, ¿cuánto está Messi? Bueno, chica, por acá, Leo, Messi, que también va a salir Tots, sí que sí, con 30.000 asistencias. Messi está a 1.800.000, o sea, está más barato incluso que Mohamed Salah, 800.000 monedas menos. Con esa 800k te puedes ir por los amigos Rubén Díaz, o bueno, de la Liga. No sé, 800k creo que está Neymar, sí, por ejemplo, ¿no? Me parece a usted esta review que es lo más importante, es muy buena carta este Mohamed, pero creo yo, Chaco, ahí se vino mi full Champions. Creo yo que, bueno, hasta Messi ahí, ¿no? Es una muy buena carta igual, o sea, es más rápido que Messi, por ejemplo, ¿no? Más fuerte que Messi, por ejemplo, también. Muy buena carta este Salah, le vamos a poner el I3, es muy buena carta, pero para el precio iría por Messi. Espero les gustó esta review, suscríbanse a este canal, o por Garrincha Incluso, muy buena carta igual. Está para poner el I3 también, así, con el precio es el I3, por supuesto, 8 de día este Salah. Lo quiero mucho, Chaco. Muy buena carta este Salah. Adiós.